¡Suscríbete al canal! Después de haber recolectado varias piezas de estaño y de cobre, aquí las tengo guardadas, entonces ya tengo estas, bueno, menas, eran menas y las puse ya en la forja, entonces las tengo aquí. Entonces voy a llevar esta y esta, si ven, se vuelve bastante pesado, ahí ya no lo puedo cargar. Esto que es trofeo anexico. Voy a llevarlos a la forja. Entonces acá puedo construir 5 de bronce, elaboremoslo de una vez y se van mis bronces. Ve mis cobres, ¿no? Voy a recoger este 9. Para elaborar unos 2 más. 1 1 Y 2 Me falta más... No recuerdo qué es. Me estaño. Bueno, y solamente puedo elaborar... Bueno, también puedo elaborar una... Tengo apenas 7, 8, 9. Puedo elaborar esto y esto. Quisiera elaborar esto y esto, el casco de bronce. Vamos a ver la piel de ciervo. ¿Dónde la tengo? Vamos a ver. Ahora cojamos esto de aquí. Piel de ciervo no la tengo aquí, ni mucho menos aquí. Creo haberla dejado acá. Bueno, reparemos de una vez este. Y dejemos esto, que no lo voy a usar por el momento. 9 15 tengo. Así que voy a ir a buscar la piel de ciervo. Ciervo. Y pues si me encuentro con ciervo... Lo voy a matar. Veamos. Creo que aquí hay... Uno. Creo. No. Aquí no tengo piel. Bueno, he hecho una pausa acá. Y me voy a matar. Me vine hasta aquí porque... Acá tenía la piel de ciervo. En este... Uno de estos cofres. Aquí. Ya ahorita la tengo acá. 31 de piel de ciervo. Si. Porque está como muy difícil estar cazando y cazando y cazando nuevamente. Para poder realizar lo que vamos a construir en la forja. Así que... Voy a ir... En la plena oscuridad. Bueno, esto también me sirve. Listo. ¿Hay algún otro? No. ¿Cómo es esto? No. 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 Y... Ya miré dos ciervos acá. Tengo... Cuéntame. Dos. Le does. Aywe... Si. Se s markets casと思います. Ah. Se salvó. No. 2 de día 1 por la noche sale más creo que ahí está el ciervo, creo no le dio de oro piel de sierva por 2 bueno vamos a ir despacio por si de cuanto no nos encontramos voy a ir hacia acá si, esa es mi dirección ah, estaba mojándose ok, otro ciervo se fue bueno corramos mejor hacia la dirección que nos compete que es más o menos hacia allá bueno, menos amaneció más piel de sierva ok oh 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 bueno creo que es un cerdito jabalí chico 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que era... ¡Ah, no! Vamos a esquivarlos La Forja Bueno, vamos a llegar Tengo acá Bueno, más estaño Para hacer Más Bronze Dos Necesito cuatro de estos, así que Vamos a ponerlos ahí Y luego vamos a reparar Listo Así que Este es el Bronze, ¿no? ¿Será que? Sí lo puedo llevar Listo Vamos a hacer dos más acá Bronze Uno Y dos Entonces sí puedo hacer una coraza Y una malla Los clavos Sirven para construir Barcos y muebles Bueno Una espada de Bronze Resistencia Atajante 35 Eso está bueno Este Este Me protege Y la hacha El hacha es la que quiero Vamos a hacerlo del hacha Primero Necesito madera Ya vamos a hacer un hacha De Bronze Con esa hacha Ya me quedo es Solamente para hacer clavas Hagamos Hagamos Clavas Pieza nueva para construir Vamos a ver Tres Bueno Puedo construir un carrito Con Diez de Bronze Y veinte de madera Vamos a Conseguir la madera Para construir ese carrito Bueno Vamos a ver Es carrito Carrito Tres Peda Peda pues Este carrito ¿Vale tanto a que si te son bien de maera? Ah, y ya con esa hacha, que es este abedul, que dice demasiado resistente, vamos a seleccionar el hacha, donde esta, hacha de piedra, hacha de balance, listo, esta asi, puedo cortar esto, miren, a ver, un, para donde va acá, eh, madera, material alcohol, jarra, uff, mas piezas de construcción nuevas, mesa, banco, portal, expositor, bandera, excelente, muchas piezas nuevas, esta si, pregunta es, ya puedo construir todo eso, con el martillo, un portal, se conecta con otro portal, sin nombre, o con uno igual, bueno, este portal me sirve, entonces, pide a la guarimita, un poder mágico, que se llama, pide que los demás jugadores puedan construir edificios, o abrir puertas, y una barca más grande, con clavos de bronce, 80 clavos de bronce, decoraciones, hay muchas más, positor, construcción, adorno, dragón de madera, elaboración, hay, fermentador, bueno, el horno de carbón ya lo tenía, yunque, forja de mejora, preparación, un poco de trabajo de mejora, este caldero, bueno, voy a hacer este yunque por aquí, será que, ah, donde lo hago, ah, esto es aquí debajo, perfecto, forja, nivel de estación, perfecto, muchas cosas para construir, ya tengo el 2, así que ya puedo, esto me permite, qué es, mejorar, o sea que, en el segundo de acá, tengo que construir un portal, para mejorar este, necesito que, yo pienso que, para mejorar este, necesito un banco de trabajo mejora, claro, si lo construyo aquí, faltan 20 de Silex, y deje el Silex, creo, no hay Silex aquí, tampoco hay Silex acá, Silex hay por aquí, 1, eh, Silex, 2, 3, donde hay más Silex, 4, 5, 6, 4, 5, 6, y yo trico, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 12, 12, hay, aquí hay otro, 13, ah, ya lo puedo bajar, ahorita sí, mixto, y ya he aumentado el banco de trabajo y el banco de labor forja a nivel 2 entonces si puedo aumentar de nivel a todos estos excelente ahora está ahí en este vídeo y en el siguiente vamos a conseguir más piel de cerdo más detalles vamos a guardar vamos a ver si podemos construir un barco y construir que más se puede construir este y toca tener bronce bastante bronce el barco toca tener bastante bronce porque son ochenta madera noble madera noble bueno madera noble tengo madera madera noble nueve sí sí es esto lo voy a botar esto que es clavos de bronce trofeo de cielo vamos a dejarlo hasta ahí listo así que vamos a descansar la cama necesita un navegador a cerca bueno vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao